Hola chicos, bienvenidos a Economía Empresarial. En esta oportunidad vamos a hablaros acerca de un pequeño glosario de los conceptos básicos de economía empresarial y seguido de eso invitarlos claramente a que estén muy atentos al contenido de la plataforma y a todas las actividades que se cargan en ella. Bien, iniciemos con gasto social. Gasto social es el parte del gasto público destinado a la financiación de servicios sociales básicos para los individuos. Según las Naciones Unidas, los gastos sociales son los gastos que se hacen para educación, sanidad, seguridad social, salud, vivienda, deportes y otros con características similares. Bien, un gasto público. Los gastos públicos son realizados por el sector público claramente en un periodo determinado. Estos incluyen todos los gastos fiscales y más todos los gastos de todas las empresas fiscales y semifiscales con administración autónoma de gobierno central. Bien, consiste básicamente en que el gasto público se destina a un consumo público y a bienes de capital o a una inversión pública. ¿Sí? El gasto privado. Gasto total que realizan los agentes económicos privados en bienes de consumo y en bienes de capital por una unidad de tiempo. ¿Sí? Bien, consumidor. Un consumidor es todo agente económico que demanda bienes y servicios de consumo para satisfacer alguna necesidad que tenga el individuo en específico. Coste. Coste es todo valor, el valor de todo aquello a lo que debe renunciar un vendedor para producir un bien. Escasez. La escasez surge de la interrelación entre las necesidades humanas y los recursos disponibles para satisfacerlas. Las necesidades del hombre por consumir bienes y servicios que exceden la cantidad de ellos que la economía puede producir con los recursos disponibles quedando siempre algunas necesidades insatisfechas. Bien, consumo. Consumo es toda acción por la cual los diversos bienes y servicios son usados o aplicados a fines que estén destinados ya sea satisfaciendo las necesidades de los individuos o sirviendo propósitos de la producción. La economía considera el consumo como el fin esencial de la actividad económica. Consumo es la utilización de bienes y servicios para nuestra satisfacción y la de otros. Acto final del proceso económico que consiste en la utilización personal y directa de los bienes y servicios productivos para satisfacer las necesidades humanas. Cesantía. Aún cuando se emplea este término como sinónimo de desempleo, estrictamente se refiere al conjunto de personas que han perdido su ocupación y buscan un nuevo trabajo, por lo tanto, no incluye a las personas que buscan trabajo por primera vez. Generalmente, la cesantía se expresa como un porcentaje de la fuerza laboral del país. Bien, chicos, el grosario tiene obviamente más contenido, pero en esta oportunidad estaremos hasta aquí claramente haciéndole la invitación para que ustedes continúen en el proceso de lectura del grosario y afianzando todos estos conocimientos. Nos vemos en una próxima oportunidad.